La incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina. Hay dos grandes grupos, incontinencia urinaria de esfuerzo, que es la que ocurre cuando se aplica una presión al área abdominal, cuando se tose o se tornuda o hay algún problema de ese tipo y hay una pérdida de orina. Y la otra es la incontinencia de urgencia, que es la que ocurre cuando tienes deseos incontrolables de orinar. Esos deseos te llevan a una pérdida de orina sin tener control de la vejiga. La padecen especialmente pacientes mayores. En pacientes jóvenes la incontinencia es más común en mujeres. Según pasan las décadas y los pacientes se hacen mayores, esta incidencia se va equiparando entre hombres y mujeres. En términos de tratamiento, para pacientes con incontinencia de esfuerzo, que es la incontinencia que ocurre cuando se tose, se tornuda o se aplica una presión al área abdominal, usualmente tenemos tratamientos que son quirúrgicos. En incontinencia de urgencia, usualmente se trata primeramente con medicamentos y cambios en el patrón de alimenticio, cambios en dieta, pérdida de peso. Con estos pacientes, si no mejoran con este tipo de tratamiento, hay unos procedimientos quirúrgicos que se pueden llevar a cabo, como pueden ser neuromodulación. Esto se lleva a cabo con un device o un aparato que se implanta bajo la piel. Básicamente lo que hace es que controla las contracciones que la vejiga lleva a cabo durante el día. Es importante recalcar que la incontinencia urinaria no es normal a ninguna edad. Todas las incontinencias urinarias pueden tener tratamiento. Así que lo más importante para los pacientes que la sufren y para sus familiares es que no piensen que esos son cambios normales de la edad. El tener pérdida de orina involuntaria nunca es normal a ninguna edad. Si usted sufre de incontinencia urinaria, recuerde, busque ayuda. Hay tratamientos para esta condición. Un urólogo debe ser su primera opción.